Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con este video, como siempre aviso, van a ver algunas partes de video que le voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me vayan a poner un logo amarillo en el video. Así que si ven alguna palabra como que no se escucha o cosa censurada, no se preocupen, fui yo que censure para que el revisor de YouTube no me ponga el logo amarillo, ¿ok? Vamos a seguir las políticas de YouTube. Chicos, quiero recalcar que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo comentar, reaccionar, a dar consejos y a decir si algo me parece el video o no me parece y ya está. Pero también quiero decirles que he creado un nuevo canal de YouTube en donde estoy subiendo estos videos que aparecen acá arriba completos, ¿ok? Así que las personas que lo quieran ver sin mí reaccionando, los que se hagan miembros del canal, en la pestaña comunidad habrá una lista de reproducción en donde se estarán encontrando todos estos capítulos que ustedes pueden ver, lo verán así en pantalla completa y sin yo aparecer en este cuadradito. Así que si quieres verlo completo, hazte miembro del canal, da clic en unirte y vete a la pestaña comunidad que te aparecerá el video sin mí. Ahora sí, vamos a comenzar con el video ya sin dar vuelta, ¿ok? Quiero recalcar que esto es una reacción, ¿ok? No es que vamos a reproducir todo el capítulo completo y aparte que tiene copyright, ¿ok? Pero sí voy a reaccionar y dar muchos consejos acá. Vamos a comenzar. Bien, están bailando, practicando para una nueva competición. Ahora esta chica que se le acercó acá. ¿Esta chica de acá atrás se lo quiere levantar al tipo o qué onda? Aparte va y se lo dice yo acá me huele a otra cosa, ¿no? Y esta tipa escuchando acá. Escribadas, pero practica en tu casa, va. Qué raro que esa chica le dijo eso. Para mí se lo quiere levantar y la otra se va ahí a ver qué sospecha ahí y da vuelta. Oye, Teresa. Ah, no, no sospecha, loco la llama. La estuviste maravillosa. Tienes mucho potencial. Eres una gran bailarina. ¿De verdad lo crees? Sí. Eso es porque tú eres el mejor coreógrafo. Un maestro nada sería si una gran alumna. Bueno, en fin, a mí la verdad no me da confianza a este tipo. ¿Por qué? Porque acá aparece como agarrándole así un profesor que le hace eso a una alumna. Para mí de profesor profesional, cero. Me gustaría invitarte a salir. Vean cómo a ella sí le invita a salir y a la otra no. Es obvio que, a ver, si la otra le gustara también tendría malas intenciones. Se hace el buen profesor. Hoy no doy clase privada con la otra, pero estoy seguro que si esta se lo pide, enseguida le da clases privadas. ¿A mí? Sí, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor ya tienes planes, no sé, con algunos de tus novios estoy yo aquí de... No, no tengo planes con nadie. Claro que me gustaría salir contigo. Bueno, en fin, esta chica acepta salir con él. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Esto es delicioso. Me imagino que este restaurante es caro. Sí, pero vale la pena que estamos ahí aquí. El profesor la llevó al restaurante acá y San Juan. Todo lo mejor. Yo no sé cómo hace mi hermana para no despertarse, porque yo grabo. Allá la ven dormida bien. Son las 3 de la mañana y yo grabo y hablo. Y ella es como que está como una piedra, no se levanta ahí. Ahorras en un restaurante así. Me imagino que vas al día con todos los que nos dedicamos a la danza. ¿Tú vas al día? Bueno, yo todavía sigo viviendo con mis papás. Ellos me apoyan, pero... En fin, esta chica sigue viviendo con el padre, pero me imagino a este se le irá a querer... ¡Quiero ser tu novia! Vamos a tomarnos unas selfies por este momento. ¿Alumno? No... ¿Alumna y profesor siendo novio le pide pasar? Un momento, ¿va? Las demás horas me tienen envidia. Me voy a darme mal. Luego las fotos. Ahora déjame besarte, abrazarte, llenarme de ti. Estoy muy feliz. Bueno, en fin, estos dos están a los besitos ahí, obviamente. Ahí se sacan... Bueno, no se sacan fotitos, pero esto en cualquier momento se descubre. Ahora pienso que este tipo tiene otras intenciones con esta chica. No sé, algo... Algo me lo dice. Vamos a ver si llega con hambre, porque esta ya se demorfó todo con el otro. Ya cené. A ver, ¿cómo que ya cenaste? ¿No habrás comido alguna cochinada en la calle? No, se fue con un tipo. Acuérdate que tienes que cuidarte, eres una bailarina, hombre. No, papito. Fue Leo, mi maestro de baile, el que me invitó a cenar. Ahora, ¿qué pensarán los padres de que el profesor invita a esta chica a cenar? ¿Conazo? Oye, no estoy pintado, ¿eh? Sí, solo es un piropo inocente y no tiene nada de malo. Ya me imagino que debe estar guapísimo ese maestro. Bueno, sí, fui con Leo, él es el que... Ahora, una madre que le dé para adelante a una hija el andar con un, no sé, un profesor, me parece muy poco... O sea, me parece re feo, ¿ok? Para resumirlo, porque la verdad me da paja estar hablando tanto, pero... Es que no me parece, no me parece. Porque creo que ese tipo tiene malas intenciones con esta chica. No, ahora que lo mencionas, que yo sepa, tampoco tiene red social. Pero creo que es porque siempre anda muy ocupado, y eso. Pero luego se los presento. Bueno, en fin, estas chicas siguen bailando acá, el profesor acá con la chica. Pero vamos a ver que esta chica acá, la de rojo, está media rarita. Ah, porque le dio un besito, y recuerden que esta lo invitó a él a que le diera clases privadas. Imagínate, esta está más que celosa, bien, se van. Está celosísima, pero vamos a ver que la chica va a llevar al profesor a la casa. Dios mío. Bueno, en fin, acá no están hablando, la verdad. Están ellos conociéndose con una música de fondo, y la verdad me da flojera estar viendo esto. Bueno, acá les sigue enseñando a bailar con música de fondo. No hablan, no dicen ni una palabra. Están a los besitos ahí. Y la otra chica, allá atrás obviamente, mirando todo. En fin, me aburre, se sacan fotitos y la otra está celosa. Cuando veo que ponen música de fondo y no hablan, lo muestro yo y lo adelanto, porque la verdad, alta flojera estar mirando. Dale. Bueno, aún siguen con la música de fondo, están a los besitos. No puedo mostrar esto por las políticas de YouTube, pero se ponen a hacer cositas, ¿ok? Él se la lleva a la cama, le da besitos, pero no sé si tiene intimidad con ella. Vamos a ver. Tengan cuidado con estos chicos que agarran y de la nada les ofrecen cosas carísimas. Cuando les ofrecen cosas carísimas o les ofrecen de más, es porque algo quieren de ti, ¿ok? Siempre van a querer algo a cambio. O esta gente tiene una vida por detrás y terminan siendo unas tratas de, ya saben la palabra, de blancas, ¿ok? Tengan cuidadito, porque ¿cuántos casos habrán como esto? La verdad no me va confiando. Está precioso. Oye, no sé cómo te aguantan tanto tus ahorros. La verdad gastas mucho. ¿Y dónde sacará plata este tipo, no? Porque para ser un profesor de baile y que tenga mucha plata para comprar esas cosas de oro, es como que, mmm, boluda. Uno tiene que también analizar todo, ¿no? Y yo estoy analizando esto y para mí este tipo no es confianza. Va a terminar haciendo algo malo con esta chica. Es que es así. Es solo que no quiero que gastes de masa. No, ya, ya deja de preocuparte por eso que además te tengo una gran noticia que dar. ¿De qué se trata? Vamos a ir a una competencia de danza categoría individual. Este chico la compra a la chica porque sabe que le gusta el tema de la danza. Qué gil que es. No sé, oye, oye, tranquila. Yo voy a ir contigo. Estos tipos saben por dónde agarras. Tú ya estás lista, has practicado mucho. Y debes confiar más en ti. Y de paso a mí que soy tu coreógrafo y sé lo que vales. No sé, espero que esa competición no sea fuera de donde están ustedes viviendo, ¿no? Ahora es fuera del país, imagínate ya. Motivo para sospechar de estos tipos. Ay, vieja, ya lo habíamos hablado. Que íbamos a apoyar a nuestra hija en sus sueños. A ver, mi amor. Yo te doy mi bendición. Y que ganes ese concurso. Ay, esto es padre, que dan mucha confianza, la verdad. No me parece. Ok, bueno, en fin. Ellos le dan confianza ahí. Ella agarra, se despide, los abraza. Y bueno, y ella termina yéndose, ¿no? Con su profesor. Y se va a ir al concurso ese. Pero vamos a ver qué dice la madre. ¿Vas a hablar o no? Porque me aburro. Sí, no sé por qué tengo un mal presentimiento. Solo que no quiero romper los sueños de nuestra hija. Yo también lo tengo. Hace presentimientos desde que me hizo el capítulo. No me da confianza. Ya, desde cuando le regaló una pulsera de oro, ya no me da confianza el tipo. Porque una persona que te ofrece esos tipos de cosas, quiere algo a cambio, ¿ok? O va a hacer cosas malas contigo. Ok, gente. No sean confianzudas. La verdad se lo dio a esta gente que ofrece y ofrece y ofrece. Es porque algo quiere de usted. Agüero, todo va a salir muy bien. Ya verás. Bueno, en fin. El padre ahí confianzudo. Ella no confía. Vamos a ver cómo está la cosa. Dice, Bogotá se fueron a Colombia. Ahora ya se la sacó de donde vivía. Imagínate. No me da confianza. Está como que muy exigente el profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La chica se cayó y lo saqué por la política porque ahora a YouTube le molesta todo. Maldita sea. ¿Qué pasa? No sé, no me estoy sintiendo muy bien. Tengo muchas náuseas. A ver si de la bandeja parece que te comiste tú solita. A menos que esté embarazada. Con las arepas de hoy en la mañana, ¿no? No, ni me recuerdas. Ni me recuerdas que me dan ganas de vomitar. ¿Sabes qué? Descansa aquí mientras se te pasan las náuseas. Ya vengo. ¿Qué va a hacer este tipo? ¿Y estos que están ahí atrás quiénes son? Ay, no me da confianza. Esta gente no me da confianza. No sé por qué, no sé. ¿Qué pasa? Están hablando ahí, pero no se escuchan el capítulo de lo que dicen. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos hombres y esa mujer? Los del comité del concurso. Pa, mano, intenta. ¿Por qué vas a ir recansado? No, ¿pero por qué? Estoy haciendo la video. Tumieron unos imprevistos. Alguien les hizo un fraude y no van a poder llevarlo a cabo. Vamos a tener que regresar a México cuanto antes. Es obvio que esto ya estaba todo planeado, ¿ok? Vamos a ver si se regresan a México. Pero yo no sé quiénes eran esas personas. ¿Qué pasa? Acá dice Ciudad de México. Bueno, regresan a México. Y lo sueño a la chica por el piso. ¡Mierda! Oye, mi amor, ¿sabes qué? Voy a ir al baño. ¿Ahorita? Si es que ya no aguanto. No debí haberme tomado la botella de buena en el avión. Te espero. No, 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 pasa tú. Ahorita te alcanzo y te llevo a la casa, ¿va? Yo quiero ver que esta chica va a hablar con los oficiales. Muchos me dicen, David, ¿ya te viste los capítulos? No, no es que yo me doy los capítulos. Pero acá, al costado mío, hay una barra. Entonces, más o menos, sé lo que va a pasar, ¿no? Y se nota que estos dos van a hablar. Me huele el cuello bastante. Sube la maleta, cojo. Ay, yo espero que ese chico no le haya metido nada a la maleta. A ver qué van a revisar ahí. Porque recuerden que tienen que revisar. Yo no sé por qué tanto drama con esto, pero bueno. Ah, por las dudas que vayan a meter droga y todo eso. Dronjas, mejor dicho. Porque YouTube ahora no se puede decir las droga, espacio, espacio, gas. Chico, cuando hay una palabra que no se puede decir, digo espacio, espacio y después la otra mitad. Y ustedes más o menos se dan cuenta qué palabra quiero decir, ¿no? O cuando digo dronjas y cámbienlo por la G de gato, ustedes lo cambian y ahí se dan cuenta. A ver qué tiene. Vale, dale, revisa porque me haces estresar, si no. No, eso no es mío. Yo no sé cómo llegó eso a mi maleta. Señorita, queda tenida por tráfico de cocaína. Deténate. Yo le dije que ese chico no tenía cosa buena, ¿ok? Ya se notaba de alejo, ¿ok? A ver, le puso excusa a la chica que iba a ir a un concurso y no todo mentira lo hizo. Se la llevó para utilizarla, para mandar las dronjas, ¿no? No puedo tratar mucho estas cosas en YouTube, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y obviamente le metió las cosas a la maleta para que la agarren a ella de culpable. Porque obviamente no tiene otra manera de mandar las dronjas a donde está yendo de la Colombia. Y encima esta chica queda detenida. Y los padres van a verla acá. La señorita Teresa Pérez Corrales, culpable del delito de tráfico de drogas y delitos contra la salud. Así es que la condeno a seis años de prisión. ¡No! ¡No! ¡Diga, es inocente! ¡No! Bueno, la chica obviamente ahí en el horno, pero vamos a ver qué está haciendo el otro chico. A ver. No me muestran al otro chico todavía. ¡Ay no! ¡Pobre esta chica! Tener que estar en la cárcel con estas matonas hijas de Remil. Porque estas sí son unas verdaderas delincuentes. Y la chica ya no es delincuente ninguna. Imagínate estar con esta gente. ¿Y tú cómo sabes que soy bailarina? Porque aquí todos se saben, mi reina. Y más yo, que soy la jefa de todas. Así que, si quieres estar bien, tendrás que pagar tu cuota. Bueno, obviamente la cuota, no sé qué será. Pero espero que no sea nada malo. A ver, por como están tocando la chica, me imagino que irán a A-U. Bien, le agregan la S, la A y la R al final. Y ya saben lo que significa la palabra. Ahora, no puedo mostrar esas imágenes acá. Ni tampoco puedo mostrar golpes. Espero que no pase nada de golpes. Porque si no, lo voy a tener que adelantar. Bueno, ahí la empiezan a golpear. No puedo mostrar estas imágenes. Pero la chica realmente sufre violencia por parte de estas chicas. Y a ellas la atienden. Porque en la cárcel tienen médicos. Apenas la libraste. Si no llegan las custodias, la víbora te mata. La víbora. Vívora, aparte de mi víbora. Afortunadamente no paso mayores. No te apagaron fuerte en el estómago. Pero estás delicada. Y si, la agarran varias las puteras. Pero esa mujer en cuanto salga de aquí me va a matar. Tienes que hacerte aliados. Aquí no puedes estar sola o no sobrevivirás. Totalmente de acuerdo en la cárcel. La verdad, uno solo no sobrevive. Pues le siguen pegando ahí. Igual recuerden que esta chica tenía náuseas. ¿No será que está embarazada? Te lo prometo. Yo voy a hacer todo lo posible para que estemos bien. Claro que esta chica estaba embarazada. Yo por eso lo dije hace unos instantes. La chica tiene mareo. El tipo dice que fue por comer no sé qué mierda. A ver, era más que claro que era porque estaba embarazada. Y acá se aparece la otra. Ya va a molestarla. Ahora, ¿cómo no puedes tener piedad de una persona que está embarazada? ¿No? ¿Qué culpa tiene el niño? Y aparte que ella no hizo nada. La víbora te manda a decir que te cuide. Porque te va a dejar sin niño. Benjamín Silva, pero ya no hago los videos de antes. Pura reacción. ¿Qué voy a hacer? Ahora nunca creo que... No le pueden hacer daño a mi bebé. Me seguí así, mano. Pero ya no hago estos videos. ¿Qué vas? ¿Un pasito para que crezca bonito el chispayate? Yo, sinceramente, en la cárcel no tomaría nada. Hay que tener un cuidado en este lugar. Pero bueno. Yo llevo mucho tiempo aquí. Y todas esas... Me respetan. ¿Qué dices? Pues claro que sí le entro a vender pan y café. Hola, pues mira. Ah, la respetan a ella. Y se están haciendo muy a mí. Ahora me imagino que esta la irá a defender a la otra. Son unos especiales. Son caros. Ajá, que no te hagan tonta. Fue una niña. Ahora, qué feo y qué triste debe ser que tu hija nazca en una cárcel, ¿ok? Nace el bebé. Pero ahora, ella tiene que tener al hijo en la cárcel. No se lo puede dar a alguien fuera... No sé. Fuera de la cárcel, ¿no? Algún familiar o algo para que lo cuide. Tener un bebé en esta situación, yo no sé si sinceramente esté muy bien. No sé. Y prometo que saldremos adelante. Y te llamaré Esperanza. Porque eso es lo que eres para mí. Mi esperanza. Pero están los padres acá con ella. Se parece a ti, mi amor. Me acuerdo la primera vez que te cargué entre mis brazos. Llévensela. No quiero que crezca aquí. Y sí, que a ver una bebé creciendo en una cárcel, imagínate lo triste que debe ser para esa niña. Por más que no entienda, ella crece y después uno le cuente. Ay, naciste en una cárcel y todo eso. Ay, no, 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 no. Imagínate. Mejor llévensela. Sí, mi amor. Y aparte que con la víbora esa que hay ahí adentro. Yo le voy a decir víbora. Porque me da gracia decir víbora en vez de víbora. Pero con esa gentuza y esas locas sueltas que hay ahí adentro le matan al niño. Aunque no tenga culpa de nada. Imagínate. No les importa nada a esas chicas. Te la cuidaremos, te lo prometo. Chiquita, linda. Mira. Bien, mientras tanto, que ella está en la cárcel, los padres se llevan a la bebé y dice cinco años después. Imagínate, cinco años después y la chica sigue presa. O sea, bueno, igual tráfico de droga, imagínate. Pero a ver, a mí me da rabia porque ella no hizo nada, ¿no? Este. O este. Un cafecito, ¿no quieres? Ahora, la niña ya tiene cinco años, ¿no? Y esta sigue en la cárcel. Ya está bastante grande la niña. Esto fue lo que acaba de pagar. Esto fue lo de la mañana. A ver. Para que hagas la cuenta, ¿nos fue bien? Bueno, tres, seis, ocho, diez. ¿Cómo va todo? Vamos a ver que la chica se pone a recordar algo acá de cómo había sucedido todo esto. Pero yo no entiendo por qué es que se pone a recordar todo esto. ¿A quién vio? Esta chica es la que estaba. Recuerden, a ver, miren, si se vuelven acá atrás. Esta chica estaba acá. O sea que esta sí tiene algo que ver con este tipo acá y esta gentusa. Este tipo lo que estaba hablando acá era el tema de que ya había pasado la droga o tratar de inculpar a esta otra chica. Porque, a ver, están más que mirándola acá y esto está más que claro que no tiene nada que ver con las cosas de baile. No puede ser, esa mujer yo la conozco. ¿A cuál? Estaba con aquellos hombres. ¿Cuáles hombres? Esa que acaba de llegar. Ella conocía a Leo. Lo que le metieron droga a la chica. Deberías de acercarte a ella y hablarle. Es la bailarina. La estúpida diciendo, es el amor de mi vida. ¿No te das cuenta de que el tipo agarró y te metió drogas dentro de una navaja? ¿No te das cuenta? Y tú diciendo que lo amas, o sea, ¿sos estúpida? Ay, me da rabia, me da rabia. Ya no supe nada de él después de ese maldito viaje a Colombia. Te pasas de ingenua, ¿verdad? Me imagino que a esta chica le hizo lo mismo, ¿no? Es bastante ingenuo, de verdad. Nunca hubo un concurso de baile. Él necesitaba a una mula que distrajera a las autoridades. ¿Qué dices? Eso no es cierto. La tipa diciendo que lo amas. ¿No te diste cuenta? Si hasta yo me di cuenta hace... Leo es un narcotraficante. Yo por eso lo dije. A ver, el tipo, profesor de baile, ¿no? A ver, le regala cosas carísimas. De oro. Ya te da a sospechar que este tipo tiene que ver con cosas de narco, ¿no? O a veces no con cosas de narco, pero... Tú te das cuenta, ¿no? Que te va a hacer algo malo y que te va a utilizar. Por eso yo lo dije al principio. Una persona que te da cosas cara de la nada es porque algo quiere sacar de ti. Y es lo que quería sacar de ti. Es esto. Utilizarte y encima meterte a la cárcel a ti. Y él zafar. Él anda libre. La que no le iba a cuestionar nada. Y mira, qué caro pagué. Lo bueno que sacaste es de esto a una hija. Por ella resiste. Mata a una hija con esa basura, ¿no? Escúchame bien. Algún día vas a salir de aquí. Y vas a seguir con tu vida y tu camino. Nomás te voy a dar un consejo. Cuando salgas de aquí, no mires para atrás porque no te va a convenir. Yo no sé si algún día podré seguir mi camino. Lo que tú deberías de hacer es seguir adelante y sacar a tu hija, ¿ok? Y no importarte nada. Pero esta va a terminar saliendo de la cárcel. Vamos a ver qué va a pasar con la hija. Porque ahora con lo que le hizo el tipo anda a saber si no le agarra odio. Tengo buenas noticias, Teresa. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que saldrás libre. No vas a cumplir toda la condena. Bueno, la chica no cumple toda la condena y sale libre. Ella queda contenta. Vamos a ver que ella vuelve con su familia. No, todavía no ha vuelto. Están los padres con la bebé. Ella ya está grande. Recuerde que tiene cinco años, ¿bien? Así que vamos a ver si no se aparece por acá de la nada la chica. A ver que quiero adelantarlo. Sí, ella se aparece acá. A ver. Aquí estoy, familia. Le decía a mi abu que me enseñes a bailar como tú. Mira, yo también bailo. Ay, qué peligro. Yo sinceramente, con lo que pasé, sinceramente no sé si sacaría a mi hija a bailar. Y bailas muy bonito. Claro que te voy a enseñar. Para que tus sueños sí se hagan realidad. Claro, ella sí quiere que los sueños se hagan realidad. Porque recuerden que lo de ella, no. A la gente no le importa por lo que haya pasado. Ellos te ven y piensan que eres culpable. Y todo porque me dejé arrastrar por un mal amor. No pienses así. Tienes una vida por delante. Quizás podrías empezar por darle clases a niñas como tu hija. No sé, luego en el parque hay personas dando clases de diferentes cosas. Y ayudarlas a ellas a conseguir su sueño, ¿no? Vamos a ver si las ayuda. Bueno, ella sí realmente está acá ayudando a su hija a bailar. Y esto va a terminar por acá. O sea, acerca más gente a ella. Otra vez, vamos de nuevo. Preparo, cruzo, abro, giro. Eso. Bueno, gente, voy a dejar este video por acá. Hasta acá está la parte 1. Ya voy a hacer parte 2 reaccionando a este contenido. Suscríbanse y compartan este video. Activen la campanita. Recuerden que si quieren ver el video completo, háganse miembro del canal. Y se van a la pestaña Comunidad. Ahí les va a salir una lista de reproducción donde estoy dejando estos videos completos, ¿ok? Chicos, recuerden que solo las personas que son miembros del canal y que se unieron. La verdad está bastante barato hacerse miembro. Así que aprovechen la oportunidad. Ahora sí me despido y ya hago parte 2 reaccionando a este contenido. Ah, los amo. A ver si puedo cortar acá.